El lunes, las influencers, María Pombo, Marta Pombo y Lucía Pombo. No me aguanto, no me aguanto. Voy a contarlo ya porque lo he probado esta tarde. Con ellas vamos a probar una ciencia que es el futuro. Y normalmente dices, ostras, te sorprende más o menos, pero lo que hemos probado esta tarde, que viene el lunes, lo vais a ver el lunes, lo flipas. O sea, el mundo está cambiando. Una velocidad que asusta. Os digo una cosa que va a pasar en el futuro seguro. La tele que estáis viendo va a desaparecer. La pantalla del ordenador que tenéis en casa... No, 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 va a desaparecer. Eso seguro, las pantallas desaparecen y el lunes veremos por qué. Ya os cuento el lunes. El martes, María Herbaz y Teresa Ríos. El miércoles, no os perdáis la charla con el escritor Eduardo Mendoza. Y el jueves, Vicky Luengo y Hobbit, Keuterian. ¡Gracias! Y el jueves, Vicky Luengo y Hobbit.